El análisis minucioso a través de indicadores de cómo se manifiestan las diferentes labores educativas en las instituciones docentes, con el fin de evaluarlas y mejorarlas, es objetivo principal del tercer perfeccionamiento de la enseñanza secundaria básica en Lesbú, 5 de septiembre en Cienfuegos. ¿Qué estamos experimentando en este perfeccionamiento? Bueno, los nuevos programas de estudio de las asignaturas y la incrementación en este programa de estudio de actividades de currícula institucional, que se le da una gran prioridad a estas actividades de currícula institucional con un sinnúmero de horas clases, que son actividades en las que los estudiantes participan, convenidas en la comunidad. La asignatura de Historia del Mundo Moderno al Contemporáneo de esta enseñanza en el territorio, también transita por un proceso de perfeccionamiento encaminado a la aplicación de nuevos métodos de estudio. Es una asignatura que ha traído nuevos cambios por las novedades que vienen desde el propio texto que posee el alumno, es decir, un texto donde vienen algunas actividades muy importantes, como es saber más, conectándote, además visiones de filmes que contribuyen a que la asignatura sea más amena, más dinámica, que el alumno le preste una mayor atención a la misma. Este experimento que inició el pasado curso escolar en el Exbus 5 de septiembre de Cienfuegos muestra avances positivos en los educandos, siendo estos los principales protagonistas. Hacemos diferentes círculos de interés en las tajas, en centros dramáticos, donde a veces hacemos círculos en la ubicación del Parque Martín La Llorieta, y así platicamos de las siguientes asignaturas. Yo creo que el perfeccionamiento es un sistema que llegó para quedarse, y que a todos nosotros nos caracterizamos por haber mejorado después de la llegada del perfeccionamiento, y creo que el perfeccionamiento a todos nos ha asentado muy bien, ya que tenemos un currículum de actividades que es bastante bueno y que aprendemos bastante con él, y que la modificación de las asignaturas también han hecho que aprendamos más sobre esto. La participación de los docentes en el llenado de los cuadernillos para la validación de nuevos libros de textos y programas de cada asignatura, emitir criterios y propuestas para el enriquecimiento del tercer perfeccionamiento de la educación cubana, consolidarán el proceso que pretende continuar mejorando nuestro sistema educativo. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.